Hola amigos del Poli TV, aquí estamos nuevamente con ustedes, ahora con una entrevista diferente, vamos a conocer cómo vive uno de nuestros deportistas esta etapa de cuarentena y sobre todo ahora que estamos a puertas de reanudar las actividades físicas en las federaciones. Vamos a hablar con Noemí Guayguamesa. Ya estamos aquí con Noemí Guayguamesa, nuestra campeona de judo y está pues practicando en esta etapa de cuarentena en su casa. Ella, como muchos de nuestros deportistas, está teniendo estas dificultades para poder realizar su deporte en esta cuarentena y nos va a contar qué ha sido de su vida en estos 70 y... ya perdí la noción del tiempo. Tú, tú... Dani, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuántos días llevamos ya? Ya perdí la noción del tiempo. ¿Te está pasando lo mismo a ti? Sí, lo mismo, 70 y algo, creo que ya... Qué rápido se pierden los días en esta etapa, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está... ¿Cómo estás tomando tú estos días de cuarentena? ¿Cómo los estás llevando? Sobre todo teniendo en cuenta que había muchos objetivos planteados para este año. Así es. Pues nada, nos tocó acatarnos nomás, a lo que dijo el presidente. Como ya saben, hoy día me encuentro en casa, aquí, con mi familia y mis hermanos. Pues siempre de aquí, manteniéndome activa, entrenamiento, entrenando. Este, voy parte de la federación, también la nueva página que han creado y pon en casa, que nos ayuda mucho, no solo a mí, sino a mis hermanos también están en plena actividad física. ¡Ah, ya están haciendo ayuda todos ya! Participan, este... actividades físicas. Ok. Noemí... Ya, aquí, en casa, tranquilo. Noemí, cuando se decretó esta cuarentena, cuando se decretó este estado de permanecer en aislamiento social, ¿tú estabas terminando de entrenar? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Nosotros estábamos... íbamos a empezar a entrenar. Y se nos acercó el presidente del IPD, ingresó al área del judo. Ya. Y nos dijo que por esta vez no había posibilidades ni que entrenemos el día de hoy. Porque el presidente aún no había hablado, recién iba a decretar. Ajá. Nosotros ya nos dijeron que nos vayamos a nuestras habitaciones y no salgamos. ¿Estabas en la vivienda? Sí, así es, estuvimos ahí. Y también estuvimos unos días dentro de la vivienda, una semana, creo, antes que el presidente decrete. Ya. Y ya cuando dio la opción de que podríamos salir, bien irnos a nuestra casa, o quedarnos toda la cuarentena, o sea, todos estos setenta y tantos días, bueno, yo decidí venir a mi casa, ¿no? Claro, claro. La mamá, los hermanitos. Aparte, tú ya nos conocemos hace un buen tempito, sobre todo cuando participaste representando al Perú en los Juegos Olímpicos de la Juventud, con tus quince añitos apenas. Y nos contabas de todo lo que significaba para ti el poder entrenar y el poder estudiar, dado la situación complicada que vivía tu familia, tu madre, llevando toda la carga económica, la carga laboral del hogar. Sí, así es. Por más, por pensarlo, sí, es que vine aquí a mi casa. En realidad me hubiese favorecido también estar ahí en la Virena, entrenar, entrenar de ahí mismo, porque hay mayor implemento, ¿no? Claro. Pero también sé que en esta etapa mi familia también iba a pasar, no iba a pasar un buen momento, y más aún estando yo lejos de ella. Y dime, ¿cuántos días estuviste tú en Virena? Una semana aproximadamente. ¿No hiciste cuarentena? Porque la mayoría después tuvo que hacer cuarentena. No, porque ya yo, afortunadamente salí. ¿Saliste antes? Porque se hicieron... Sí, salí antes de tiempo. ¿Perdón? Salí antes de tiempo, salí antes de tiempo. A tiempo, a tiempo. Sí, a tiempo. Ahora, ustedes como atletas que no están dentro de... Porque hay varios judokas que sí se han quedado en Virena, y que, bueno, están haciendo su entrenamiento prácticamente normal. En tu caso, ¿cómo se está haciendo el trabajo para que no pierdas lo que es acondicionamiento físico y a la vez también lo que es la parte de judo en sí? Pues la federación en realidad ha dado la cara ante esta crisis, digamos. Estamos aquí, por parte de la federación, entrenamos normal, tenemos nuestros entrenamientos por vía Zoom. Ya. Entrenamos dos veces al día. En la mañana hacemos nuestra parte física y en la tarde igual estamos ahí constantes, ¿no? Para no perder el físico y la parte técnica. Y el físico en el ritmo de trabajo, ¿no? Porque igual... Claro, para cuando ya podremos estar dentro de un tatami, este tiempo no haberlo perdido, sino todo lo contrario, haberle sacado el mayor provecho. Perfecto. Perfecto. Ahora, Noemí, en cuanto a la parte familiar, la parte de casa, ¿cómo te ha afectado? ¿Cómo les ha afectado a ustedes esta cuarentena? No, nosotros estamos en casa, aquí tranquilos con mis hermanos, mi mamá. No ha afectado mucho estudiando de aquí. Me refiero al tema de trabajo, ¿no? ¿Cómo están haciendo ustedes? Pues ajustándonos, ¿no? Siempre ajustando ahí para que alcance la comida, para estar ahí y también ayudar no solo aquí a mi familia, sino a mis primos, mis tías. ¿Viven ustedes todos juntos? No, viven cerca mis tías. Ya. ¿Y cómo hacen? ¿Se intercalan entre ustedes el apoyo o cómo hacen? ¿Cómo están haciendo? Cada uno lo percibe. Ya. Noemí, ahora, la Federación de Ayudas ha sido una de las primeras en tomar actitudes en favor de ustedes para no perder, como ya hablábamos hace un rato, el ritmo físico y también el ritmo táctico del entrenamiento. Tu programa exactamente, ¿tú con quién estás entrenando? ¿Entrenan todos juntos? ¿Cómo están resolviendo este tema? Bueno, en las mañanas entrenamos todos juntos, hacemos muchos entrenamientos juntos. Ya en la tarde he separado por grupos. Por ejemplo, yo entreno con el comentador Ángela Costa. Ajá. ¿Así es con tu sensei de los Juegos Olímpicos? Sí, con él estoy entrenando. ¿Y la exigencia es igual o por ahí le sacas el espacio al profe? No, la exigencia siempre va a ser la misma porque los objetivos también son grandes, ¿no? No hay que bajar, no hay todo lo contrario, hay que ir aumentando. Ahora, los objetivos. Yo recuerdo que cuando hablábamos en los Juegos Olímpicos de la Juventud todavía estabas tú estudiando en el colegio. Y a veces nos comentabas que se te hacía difícil, ¿no? El llevar algunas materias, todo. Sin embargo, ya terminaste el colegio e ingresaste a la universidad. Cuéntale al público, ¿qué has hecho a partir de 2018? Ahora, en solo dos años, ¿cómo ha cambiado tu vida con todo el crecimiento deportivo que has tenido? Pues, el colegio, gracias a Dios, lo pude ya culminar. Hoy en día, como bien lo has dicho, me encuentro ya en la universidad. Estoy estudiando en la UCI, una carrera que es deportiva, ciencia y actividad física y deporte. Ajá. Me gusta, porque va de la mano una parte deportiva, algo que me gusta, ¿no? Claro. Ahora, ¿en qué ciclo vas, Noemí? Es el primer ciclo, he iniciado este año. Y estás haciendo las clases virtuales, como lo están haciendo muchos de los estudiantes peruanos. Sí, así es. ¿Y no te complica con los horarios, ahora que se ha transgiversado un poco el sistema de trabajo, tanto en lo deportivo como en lo universitario? Sí, hay algunos días que sí chocan, en realidad. ¿Ah, sí? Converso con los entrenadores y luego me pongo a la par. Ya. ¿Y de qué hora a qué hora, por ejemplo, estás haciendo tus clases virtuales? Yo los hago, por ejemplo, en la tarde, de 1 a 5. ¿Todos los días? Sí, todos los días. Y aparte, los dos horarios de entrenamiento. ¿Tus horarios de entrenamiento exactamente de qué hora a qué hora son? ¿En la mañana? En la mañana, de 7, de 7 a 8 y media. Y en la tarde, empiezo a las 5 en punto, hasta las 6 y media. O sea, no hace más que cerrar el cuaderno y con las mismas, o la computadora, mejor dicho, y con las mismas a cambiarse. O ya estás enfundada con la ropa deportiva, todo el día. No, apago, este, cierro la, ni cierro la la, porque también no la uso ahí. Salgo de clase, salgo de la sala y ahí, ya, y empiezo a estirar un poco y ya para empezar el entrenamiento. Los que salieron ganando son tus hermanos, porque a las finales están viendo tu entrenamiento también. Más seguido. También están entrenando ahí ellos. También están entrenando ahí constante. Oye, ¿tú tenías tu hermanita menor que ya también estaba entrando a la competencia? Sí, este. ¿Y cómo va? ¿Sigue entrenando ella para competencia o está dentro de lo que están haciendo con tus hermanos también? No, también está entrenando ella. O sea, de aquí también un poco, viendo sus condiciones, ayudándola, ¿no? ¿Ella recibió tu premio en la gala del judo de fin de año? Sí, así es. ¿Viste el video? Es muy expresiva, te ganó, ¿eh? Sí, de ella sí, de hablar mucho. Yo no, no. Noemí, ¿cuáles son los objetivos? Obviamente los planes se han trastocado muchísimo debido a esta pandemia. De hecho, dos campeonatos que estaban programados internacionales, que estaban programados entre marzo y abril, se suspendieron, se cancelaron y así sucesivamente. ¿Cuáles son los planes en función ya de esta situación que estamos viviendo para ti y para el equipo de judo, ¿no? ¿Qué es lo que han conversado ustedes? Bueno, tenemos que ver el calendario. En realidad, sí, pues, esta cuarentena ha afectado mucho a nivel mundial, cerrando muchas competencias, campeonatos importantes para uno de mis compañeros, para que clasifiquen a Tokio. Se les ha cerrado, como que digamos, algunas puertas, ¿no? Que eran principales para ellos. Bueno, pero nos tocó mirar hacia adelante qué es lo que toca, qué es lo que viene luego. En lo personal, mis objetivos siempre han estado claros. El poder estar en el mundial, en el clasificar, sobre todo los juegos, a los juegos panamericanos, junior, que se realizará en Cali en el 2021. Exacto. ¿Que cambiaron de fecha también? Sí, todo afectado. Era algo que no se lo venían, no se lo esperaban, en realidad. Tomó por sorpresa a muchos. Ahora, ¿qué mensaje les quisieras dar tú, no solamente a tus compañeros del judo, sino a los compañeros del deporte en general? ¿Van a tener ya que adecuarse a las nuevas normas para poder ingresar a los entrenamientos como se realizaban antes? ¿Qué les dirías tú? Pues que no miren, que no miren esta cuarentena como un tiempo perdido, sino que hagan todo lo contrario. Que quizás lo que le quedaba poco tiempo para una competencia, ahora tienen un mayor tiempo para poder prepararse, para quizás, de acuerdo a sus objetivos, aumentar la masa muscular, ser menos peluos. Todo depende de cada uno, en realidad. Mientras tengan un espacio donde poder exigirse al máximo, siempre van a salir adelante, siempre y cuando ellos tengan claro hasta dónde quieren ir o a dónde quieren llegar, ¿no? Que sean adelante, nada más. ¿Y a dónde quieres llegar tú, Noemí? Muy lejos, donde nunca nadie ha podido llegar. ¡Uy! Eso me suena a buscar Juegos Olímpicos y medallas. Sí, siempre he tenido esa mentalidad. Desde muy pequeña, en realidad, voy a participar de uno de la juventud y no voy a descansar hasta poder estar en unos de los adultos. ¿Te has planteado la idea clara de cuáles son los Juegos Olímpicos a los que apuntas, a los que apunta tu trabajo? Yo asumo que, de repente, Tokio 2020 es muy próximo, un poco complicado. ¿Pero ya tienes clara la idea de a cuáles Juegos Olímpicos a apuntar? Sí, a París 2024. ¡Ah, ya! Estás ahorita nomás. O sea, no vas a esperar mucho tampoco. No, hay que seguir dándole constante. ¿Y en qué categoría? ¿Menos 52 o menos 48? Menos 48. Ah, te quedas ahí ya. Fue una experiencia simpática la de menos 52, ¿no? Sí, en realidad sí. Pero siempre es tanto lo mejor de mí y entrenado del corazón. Oye, me queda la duda. Tú tienes, muchos de los deportistas tienen esa complicación de mantener el peso. Algunos han tenido que subir de categoría precisamente por esa dificultad para mantener el peso. En tu caso, ¿te resulta hacia arriba o hacia abajo o siempre eres constante con el peso? Bueno, yo participé en los Juegos Olímpicos en la siguiente categoría porque no había la 48. Claro. O sea, bajar a la 44 sería demasiado. Llegar prácticamente hecha un palo. Ya anteriormente hecha la categoría y como no aguantaba mucho esa categoría, aguanté, bueno, aguanté cuatro años en ese 44 kilos. Por eso tuve que subir a la 48, ya me tocaba. Y, bueno, lástima que no había unos 48 kilogramos en unos Juegos Olímpicos de la juventud, ¿no? Ajá. Pero, en realidad, el mantener, el subir y el bajar de peso también afecta a un deportista. Nosotros nos contamos con un nutricionista que es Giovanni. Giovanni Oño. Así es. Siempre está pendiente. Disculpa. Es un capo, ¿no? Sí, es un muy buen nutricionista. Siempre está pendiente de nosotros. Es lo bueno. Los mide ahí, los tiene así, así, pero con el dedo ahí. Ponte, ponte, ponte. ¿Te hace sufrir o no? Sí, también. Cuando, este, ahorita, por ejemplo, estamos cuidándonos aquí de casa, cumpliendo con lo que él dice, ¿no? Y esa parte es la que te iba a preguntar porque el ya estar mucho tiempo en casa, a veces también te conlleva a salirte un poco de la dieta. Ahora, tú nos decías al principio de esta entrevista que se estaban ajustando a cómo se vive estos días. ¿Mantener un ritmo nutricional adecuado en estas condiciones, en tu caso, se ha dificultado más que antes? No, todo lo contrario. Estar en casa me ha ayudado, quizás un poco más, porque tengo el apoyo aquí de mi vida. Ya, ella también va disciplinando, disciplinando. Además, sé que tu mamá es así, es brava. Sí, también. Noemí, siempre un gusto conversar contigo. Me alegra mucho saber que estás bien, que llevas la cuarentena en casa y que las dificultades no están afectando tus objetivos. Y nada, desearte lo mejor. Igualmente, muchas bendiciones. Dale, Noemí, éxitos y saludos a tu mami también. Cuídense mucho, ¿sí? Muchas bendiciones, gracias. Gracias a ti. Noemí, nuestra pequeña gigante del judo estuvo con nosotros ahora en el Poli TV. Y más adelante vamos a estar con más deportistas también para conocer cómo le están pasando en esta etapa y cómo van a ser ahora que ya se resuelve la posibilidad de volver a entrenar. Noemí, de repente la próxima entrevista va a ser en la Virena. Ojalá, ya esperamos eso. Listo. Noemí, bueno, en eso. Y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el Poli TV. Hasta pronto.